Está mal. Y lo único que tengo es un calibre. Primero busco en todos los calibres que tengo cuál es el que está mejor. Yo voy a saber cuál es el que está mejor y si no, agarro un patrón y verifico. Y después, ¿qué hago? Repito las mediciones. Agarro con el calibre y la hago, repito, 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 y doy la media que me da y más o menos con esas me la juego. Pero no estoy seguro. ¿Está claro? Si tengo que decidir de esa manera, lo hago, pero no sería la forma adecuada. Se requiere repetir las mediciones para asegurar la confiabilidad de las mismas. Bueno, los errores, ¿cómo son? Acá en la tablita, donde aparecen los errores de los instrumentos. Un gráfico, perdón. Un gráfico. Esto no me interesa que se lo sepan en el dibujo este. No me interesa. Lo que quiero que vean es que hay una tabla que te indica más o menos los errores de los instrumentos de acuerdo a lo que vas a usar. A ver dónde les comía más. Que lo ponga más allá arriba. Lo ponía más con esto. Lo ponemos más, así, más... Ahí, 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 ahí estamos. Bueno, acá ¿qué tiene? Tiene, fíjense, calibre es la primera vez que salen, salen calibre. Calibre, después aparecen los micrómetros, ¿sí? Acá hay un proyector de perfiles. Y después para abajo, acá aparecen las gavias. Son las que menos el sol tiene. Bueno, el calibre aparecería en la zona 1, de exterior, de interior, todo eso. Y acá aparecen los rangos. Por ejemplo, un rango de un calibre común. Sería 150, 250. ¿Cierto? Este es el rango. Un calibre común. Entraríamos allá, ¿qué error tiene? Es el el tesor instrumental que tiene. La exactitud que puede dar. Puede dar que si son micrones. O sea, que puede dar 3 centésimas. Ese es el error que tiene. Ya tiene ese error. O sea, que no lo puedo entrar a la centésima porque ya el instrumento tiene casi 3. ¿Está claro? Si el rango aumenta, tengo más error todavía. Si el calibre es de un metro, el error que tiene ya tiene 5 o 6 centésimas. ¿Lo ven? El error que tiene es nuevo. Nuevo el instrumento ya tiene 6 centésimas error. A mayor rango, mayor error tiene. Si entro en la parte de los micrómetros, que sería toda esta parte que está acá. Toda esta parte que está acá, fíjense. Para un micrómetro 25.50 y llego acá, ¿qué error tengo? 3 micrones. 3 micrones. Si el micrómetro... La de abajo. La de abajo, esta que está acá. Esta zona que está acá. Esta franja que te dan es de acuerdo a la calidad que sea el instrumento. Por eso que dijimos instrumentos chinos, intermedios y muchos mejores. Si fueran los mejores, sería esto que está acá. ¿Sí? Fíjense, uno bueno de 50, ese que está ahí, tiene menos de un micrón de error. ¿Cierto? Ahora, si el micrómetro es de un metro y es de buena calidad, ya puedo tener hasta 5 micrones de error. Más rango, más error tengo. ¿Está? Bien, y después entran las cosas de... Con lo cual controlo los instrumentos. Los patrones están en los que tienen mayor calidad. ¿Está? Y tienen errores bajísimos. O sea, que baja el rango, una galga de 100 milímetros tiene un error de... Una de tres décimas, de dos décimas de micrón. Entonces, claro, una rara es una galga y hay calidades de galga. Ya vamos a ver que hay una que tiene mucho menor error. Bien, eso va a tener una idea de qué errores tienen de instrumentar cada uno. Bueno, ¿qué otros errores hay? Por puntos de apoyo. O sea, que uno apoyándolo tiene errores que en los cuales la pieza se flexiona. Entonces, este ya está recontraestudiado. ¿Qué distancia es mejor apoyarlo para que se deforme el rango? Por ejemplo, una mesa esa la de comprobación. Esas mesas, que son de mármol, muy rígidas. Abajo tienen los apoyos indicados para que tenga menos deformación. Entonces, abajo vienen con los... Estos puntos los tienen en cuenta para que tengan menor error. Ya vienen marcados para dónde hay que colocar el apoyo del mármol. ¿Por qué otra cosa me dan error? El error es por el método de sujeción del instrumento. ¿De dónde lo sostengo? De acuerdo a donde lo sostengo, voy a tener mayor o menor flexión de la punta de medición. Por ejemplo, en los comparadores que vamos a entrar a ver ahora, tienen un seguidor de un punto y tienen unos brazos donde los sujeto. Si ese brazo está muy lejos del apoyo, voy a tener por flexión un error. Por lo que no es porque está mal apoyado el instrumento. ¿Está? Eso es el error por método de sujeción del instrumento. El error por distorsión. Gran parte de la exactitud que causa la distorsión del instrumento puede evitarse el mantenimiento del principio de la DDA. En la máxima exactitud de la medición, eso sería si el eje de medición es el mismo que el eje de la escalera. Por ejemplo, el calibre lo tiene, lo hemos visto. Acá, el error por distorsión, el mismo que el eje del instrumento. En la siguiente figura vemos un tipo de micrómetro donde los errores provocados por la distorsión debido a la fuerza de medición aplicada y el hecho de que tal vez los topes de medición no se muevan paralelos uno con respecto al otro. Entonces, el eje de medición está acá y la escalera está acá. Entonces, tengo ese error por distorsión. El calibre es el más famoso de los instrumentos que tiene ese tipo de error. Este instrumento, lo que se hace es patronarlo aún con esta distorsión. O sea, que se pone una garguita y se lo calibra aún con eso y uno evita ese error de AVE que ya trae el instrumento porque lo absorbés con la misma calificación. ¿Está? ¿Qué otro error hay que tiene que tener en cuenta la operadora? El error de paralaje que es para los instrumentos analógicos. Que hay que verlo debido a esa distancia que tengo acá entre la escala de ya sea el lonio y la escala principal o el tambor y la escala principal esta distancia me mata para tener un error de paralaje que si no lo veo de frente va a tener un error que no va a existir. Entonces, tengo que verlo de frente. ¿Sí? Entonces, se minimiza mirándolo de frente. ¿Sí? Otro error es de posición. Este error provoca la colocación incorrecta de las escalas de medición de los instrumentos con respecto a las piezas de medición. Esto es, dice el error de coseno que ya lo vamos a ver. O sea, sería un comparador, por ejemplo. Un comparador tiene un relojito, tiene los numeritos y tiene un seguidor y tiene acá un seguidor que va a ir sobre la superficie. Este seguidor sube y baja y me indica que girar la... tiene a través el sistema de relojía y gira la bucla. Esto tiene que estar a 90 grados de la superficie. Vamos a decir, está la superficie de 90 grados. Si yo lo pongo inclinado así, voy a tener un error del instrumento por haberlo puesto mal. Este error sea un error de coseno. Me da un error de hasta una centésima. Todos los instrumentos son centesimales acá. Y por colocarlo acá ya me da un error de una centésima. Solamente porque conoce mal el ángulo. Ya sea así o si lo veo de canto. Si lo veo de costado y también lo tengo inclinado me da ese error. O sea que hay el error como ubico el instrumento. Eso sería un error de posición. Bueno, ¿qué otro error hay? Por desgaste. Se desgasta porque son metales con metales que se tocan y se van gastando. ¿Sí? Entonces tengo los instrumentos de medición como cualquier otro objeto si fue un desgaste por el uso natural o provocado por el mal uso. Entonces en esos casos tengo el error por desgaste. ¿Y qué más entra? Entra ya dijimos que hay normas para esto. El desgaste de los instrumentos de medición produce una serie de errores en las mediciones. Los problemas en instrumentos de medición pueden ser deformaciones de sus partes de juego entre sus ensambles de falta de paralelismo o planitud entre las caras de medición. Estos errores pueden originar a su vez decisiones equivocadas por lo tanto necesitan someter a cualquier instrumento a medición de medición a una inspección de sus características. Deben repetirse periódicamente de acuerdo a la vida útil de acuerdo al periodo que le han puesto. Bueno, y otro por condiciones ambientales. Ustedes tienen problemas de humedad de temperatura y de polvo que haya suciedad en donde están trabajando. Por eso en los laboratorios de control donde se controla el instrumento esto no tiene que existir. Mejor y se la humedad se la mantiene el 55% más o menos 10%, la temperatura tiene que estar a 20 grados siempre para no tener el sol porque estén dilatados los elementos. ¿Sí? Si no, estás haciendo mal el control. Si estás midiendo milésimas también. ¿Está? Bueno, y los de polvo también por la por la misma suciedad. Bueno, y lo que queda sería ver lo que es la influencia de la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura convencional? Entonces, la temperatura de referencia hace rato quedaba determinado como 20 grados. Antes era una locura porque tenían distintas normas distintos países tenían distintas temperaturas de referencia porque están de acuerdo todas 20 grados. Entonces, esta debe mantenerse constante en la sala de metrología y para las medidas de precisión será necesario alcanzar la igualdad de temperatura entre la pieza de medir y el instrumento. O sea que si yo estoy tomando una medida a una temperatura distinta de los 20 grados tengo que hacer la corrección a 20 grados. ¿Sí? Las máquinas de medir de alta precisión están provistas de pantallas caloríficas evitando la radiación calorífica del operador. Y los instrumentos de medición lo vimos había o plástico o pintura antitérmica. ¿Cierto? Si las mediciones se hacen a temperatura de distintas 20 grados se puede evitar haciendo una corrección. Para eso necesitamos los coeficientes de hidratación de la pieza y del instrumento. Bueno, acá hay unos coeficientes de hidratación. ¿Esto viene alguna vez de hidratación térmica? Bien. ¿Dirratación lineal? Bien. ¿Cierto? Bueno, vamos a considerar esa ecuación que les enseñé. Ustedes me enseñaron una ecuación que era L es el cero era la longitud hidratada L es cero por uno más alfa por delta t ¿no era así? Creo que sí. Esta es la longitud inicial esta es uno más el coeficiente de hidratación térmica que es ¿sí? Lineal y delta t eran las dos temperaturas que tenía desde la inicial a la final acá vamos a tomar como final la 20 grados porque queremos hacer corrección de 20 grados ¿sí? Considerando esa ecuación y que nosotros vamos a medir con un instrumento ¿cierto? Por ejemplo esto que vamos a tener acá un instrumento el instrumento tiene un material es de un material y la pieza es de otro material los dos dilatan ¿o no? los dos dilatan no sé considerando la misma longitud la dilatación propia de la pieza y la dilatación por el instrumento se llega a esta ecuación que está acá tomando en cuenta las dos dilatación del instrumento y de la pieza entonces ¿qué se hace? la longitud a 20 grados o la medida a 20 grados sería la que viene en el instrumento por uno más alfa que sería el coeficiente de dilatación del instrumento por el delta 3 del instrumento T1 menos T0 T1 la temperatura que es el instrumento y T0 es 20 grados dividido uno más beta que es el coeficiente de dilatación de la pieza por T2 menos T0 o sea que eligiendo de acá el coeficiente de dilatación de la pieza del instrumento el instrumento normalmente es de acero inoxidable o sea que tiene esto 1,6 por 10 a 0,5 el instrumento o sea que el alfa va a ser nuevamente ese valor y lo otro depende de lo que están midiendo si están midiendo bronce acero fíjense uno de los que más dilata el plomo tiene 28 el 29 el estaño tiene 23 o sea 2,3 por 10 a la menos 5 mientras que el acero está en 1,2 y el inoxidable 1,6 por 10 a la menos 5 esa es la unidad que tenía era 1 sobre grados centígrados bien entonces utilizando eso no puede sacar el error a ver mientras más grande sea la medida más error puedo tener y de acuerdo a la tolerancia puede ser que descarte algo que está bien que si no está mal y si no está bien o hacer mejor ¿entendés cómo se usa? entonces mientras más grande esté acá el acero por ejemplo dilata 1 grado centígrado por 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 grado perdón una décima el acero dilata 0,1 milímetro por grado por grado por grado centígrado respecto de los 20 respecto de los 20 grados y por metro y por metro de longitud o sea por ejemplo si yo tengo una pieza que tiene 3000 milímetros tengo 3000 milímetros nada más que por la medida ya tengo 3 centésimas de dilatación ¿si? nada más que porque tiene 3 metros y si tuviera por ejemplo 25 grados de temperatura esos 5 que tengo respecto a los 20 son otras 5 centésimas más o sea que tengo 8 centésimas que se dilató a 25 grados una pieza de 3 metros si me han dado una tolerancia de más o menos 4 centésimas o 3 centésimas capaz que puede ser un disparate lo que estoy decidiendo si no tengo en cuenta esto ¿está claro o no? bien así por eso llegamos bien les quedo claro esto en el examen les va a aparecer algo y tienen que aplicar esta ecuación nada más lo único que tienen que hacer utilicen bien la calculadora por favor porque hay uno que no sabe sacar esta cuenta con la calculadora se equivocan por eso tengan en cuenta que si ustedes tienen un elemento que es una cero por ejemplo un acero si te doy la lectura dilatada este valor tiene que ser más chico o no porque esto está dilatado bueno no se da cuenta y le tienen que dar valores cuánto es chico no es que te va a bajar 3 milímetros ¿está claro? bien no va a dar los coeficientes si